¡A la una, a la dos, a la tres! ¡A la dos, a la dos, a la dos, a la dos! Y su maja encerrado vivía en el conuco Y en un momento dado, caramba, se le soltó al maja Y a los maja se lo tiene en cueva, Felipe Blanco se la tapó Se la tapó, se la tapó, se la tapó, que lo digo yo Y a los maja se lo tiene en cueva, Felipe Blanco se la tapó Se la tapó, se la tapó, se la tapó, que lo digo yo Yo sé de una chiquita, muy linda y sangunguera Y está medio loquita, caramba, por ver a mi maja Y como tiene apuro, la llevaré a mi cueva Entonces le aseguro, caramba, que pronto lo verá Y a los maja se lo tiene en cueva, Felipe Blanco se la tapó Se la tapó, se la tapó, se la tapó, que lo digo yo Y a los maja se lo tiene en cueva, Felipe Blanco se la tapó Se la tapó, se la tapó, se la tapó, que lo digo yo Y a los maja se lo tiene en cueva, Felipe Blanco se la tapó Se la tapó, se la tapó, se la tapó, que lo digo yo Y a los maja se lo tiene en cueva, Felipe Blanco se la tapó Se la tapó, se la tapó, se la tapó, que lo digo yo Con panadero quiero pan, dame el rabito de lecho Con panadero quiero pan, dame el rabito de lecho Con panadero quiero pan, dame el rabito de lecho Pan panadero, quiero pan, dame el rabito de lecho Pan panadero, quiero pan, dame el rabito de lecho Soy panadero, tengo pan, soy panadero Pan panadero, quiero pan, dame el rabito de lecho Te lo daré con mucha salta, pondré el rabito con el pan Pan panadero, quiero pan, dame el rabito de lecho Si tú me quieres ayudar, póngelo mami a cocinar Pan panadero, quiero pan, dame el rabito de lecho Mira el rabito, coge el rabito, dale la vuelta que está calientito Pan panadero, quiero pan, dame el rabito de lecho Los majas no tienen cueva, Felipe Blanco se las tapó Se las tapó, se las tapó, se las tapó, que lo digo yo Se las tapó, se las tapó, se las tapó, que lo digo yo Se las tapó, se las pin españas no tienen cueva Se las tapó, se las tapó, se las tapó, se las tapó Siempre puede dar el rabito de lecho L человечa snake, puede dar la luz